Dos fallecidos y 63 nuevos casos se reportaron durante esta jornada en la región de Arica y Parinacota. Periantes que se ubicaban en las afueras del agro fueron trasladados a la avenida San Ignacio de Loyola. Almacén de población Campo Verde se reactiva gracias al crédito Fogape. Afinan detalles para reinauguración del remozado terminal internacional Arica-Tagana. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lí, con quien conversaremos sobre la crisis sanitaria producto del COVID-19 y las cifras de contagios registradas en las últimas semanas en la región. Dos fallecidos y 63 nuevos casos se reportaron durante esta jornada de día viernes en la región de Arica y Parinacota. Muy buenas tardes. Primero, darle el pésame y lamentamos mucho informar dos nuevos fallecidos el día de hoy. Tenemos un total de 106 fallecidos en la región. Lo que nos complica mucho es que estas familias hayan perdido de manera anticipada a sus familiares porque la mayoría de ellos tienen complicaciones asociadas al COVID, principalmente neumonias, asociadas a ser al COVID-19. Y es importante también mencionar que no todas las personas que fallecen son personas adultas mayores. Muchas de ellas tampoco son adultas mayores. Y eso es lo que nos hace con más fuerza indicarle a las personas que se cuiden, que tomen los recuerdos que corresponden. Porque lamentablemente, si uno contrae el virus, una de las posibilidades es fallecer. El número nuevo de casos hoy día son 63 nuevos casos en la región, haciendo un total de 6.482. Exámenes tomados de PCR tenemos 30.039. Y exámenes procesados 29.674. Hospitalizados en el Hospital Regional Pacientes Positivos COVID, hoy día tenemos 70. y 30 que están sospechosos. Recuperados a la fecha tenemos 5.816. Tenemos un 82% de ocupación en nuestras residencias sanitarias, donde igual me gustaría nuevamente indicar que tenemos equipos multidisciplinarios para su atención, donde hay médicos, quinesiólogos, psicólogos, nutricionistas. Hay un equipo que hace todo el soporte de los pacientes. Recordemos que en las residencias sanitarias también incluso hay matronas, porque tenemos embarazadas, tenemos adultos mayores, tenemos personas con distintas capacidades y a todos ellos se les brinda la atención. Y sobre todo tenemos un interlocutor indígena y estamos haciendo preparaciones para incluir también la medicina ancestral en nuestras residencias sanitarias. Todos tenemos el derecho a escoger los tratamientos también. Si queremos que nos incluyan una medicina ancestral, también estamos en estas preparaciones. El índice ocupacional de camas hoy día llega al 75%. Hoy día tenemos una positividad del 12%. Tenemos que seguir reforzando, seguir impulsando las medidas, ya que la positividad semanal hoy día es del 11%. Y no es menor que hace días atrás, en dos oportunidades, hemos tenido 6% de positividad. Y esa es nuestra meta más próxima, ya que a nivel nacional la positividad volvea entre el 6% y el 7%. Hoy día nosotros nuevamente tenemos una de las más altas positividades a nivel nacional. Pero seguimos reforzando, seguimos trabajando con la gran estrategia que es testear, trazar, aislar, donde vamos en busca de los pacientes que hoy día están sin síntomas. Es importante también destacar que en esta estrategia se le han traspasado recursos a las cuatro municipalidades, a la municipalidad de Arica, más de 100 millones de pesos el mes de agosto. El mes de julio ya se le habían traspasado más de 82 millones de pesos. Y a las comunas rurales alrededor y aproximadamente 20 millones de pesos a cada comuna, para que así puedan contratar gente para hacer los testeos masivos a todas las personas sin distinción de manera gratuita. A todas las personas que no tienen síntomas se les está testeando de manera gratuita en distintos puntos de la región. Esta es una gran estrategia que ha impulsado el Ministerio de Salud, y es una estrategia que la monitorea personalmente el presidente Sebastián Piñera, donde va viendo los indicadores de esta estrategia. Lo otro importante mencionar, que tiene que ver con los permisos. Muchas personas salen a comprar a una cuadra, a dos cuadras, muy próximas a su domicilio sin permiso. Ya hemos informado en reiteradas ocasiones que tenemos una dotación extraordinaria de fiscalizaciones que se despliegan por toda la comuna, por toda la región. Sin embargo, nos focalizamos donde hay mayor cantidad de casos, porque trabajamos según la georreferenciación de los casos activos. Sin embargo, muchas personas salen a comprar indicando que ellas creen que porque están cerca de su vivienda pueden salir a comprar, y eso es absolutamente errado. Nosotros, estando en cuarentena, no podemos salir de nuestras casas por ningún motivo, a menos que tengamos un permiso para eso. Puede ser un permiso de trabajo, un permiso para salir a comprar, que son dos veces a la semana, un permiso para salir a pasear a mi mascota, incluido el permiso para los niños, que es para que los niños salgan a pasear a un kilómetro en la redonda. Ese permiso tampoco está autorizado para que vayan a los supermercados, donde está siendo mal utilizado, porque no van a poder ingresar a comprar si van con los permisos de paseo de sus hijos. En cuanto a la fiscalización, les puedo mencionar que en total nosotros tenemos a la fecha 574.191 fiscalizaciones, y de esas tenemos 1.652 sumarios. O sea, 1.652 personas que pusieron en riesgo la salud de todos nosotros, que atentaron contra la salud de las personas porque están infringiendo las medidas sanitarias. Esto quiere decir uso de mascarilla, infringiendo la cuarentena, infringiendo que han salido siendo COVID positivos, o personas que necesitaban estar en cuarentena por contacto estrecho. Así que hoy día el ministro París nos felicitó porque hemos tenido una disminución en menos 18% de los casos en nuestra región. Tenemos que seguir trabajando, tenemos la esperanza de que esta pandemia va a seguir disminuyendo en nuestra región, pero para eso necesitamos el compromiso de todos. Feriantes que se ubicaban en las afueras del agro fueron trasladados a la avenida San Ignacio de Loyola. Los comerciantes ambulantes que hace un par de semanas venían en las afueras del terminal a su agro dejaron de ser una competencia desleal para el comercio establecido. Y gracias al acompañamiento realizado por el municipio, ahora respetando los protocolos para prevenir el COVID-19, venden frutas, verduras y productos de primera necesidad los días sábados y domingos de 8 a 17 horas en la avenida San Ignacio de Loyola, sector Camino a las Pesqueras. Durante la actividad, el diputado Vlado Mirosevic donó elementos además de protección personal a los feriantes, destacando el apoyo y la organización de los vecinos y los propios comerciantes que lograron reubicarse de manera segura en esta avenida, bastante transitada y así poder abastecer a este importante sector. Almacén de Población Campo Verde se reactiva gracias al crédito FOGAPE. En la población de Campo Verde hace 17 años que existe un almacén que al día de hoy cuenta con un gran surtido de productos y que ha logrado abastecer a los hogares de los vecinos del sector. La señora María Eugenia Cortés es quien está a cargo de este negocio familiar, la que, según comentó, empezó con pocas cosas y de a poco se fue surtiendo. Cuando empezó esto, ¿no es cierto?, igual para mí el tema era así como que me iba a pasar rápido. Entonces como que no le puse mucho peño, pero después empecé ya, me había afectado que me faltaban cosas, ¿no es cierto?, porque la gente ya no iba a los supermercados sino que venía para acá y faltaban cosas para el almacén. Entonces para poder solventar todo esto tuve que recurrir al banco. El FOGAPE, entonces ahora ya con eso pude ya ponerle un poco más a mi negocio para tener más mercadería para abastecer a todos mis vecinos. Por supuesto, hoy estamos presentes y evidenciando una muy buena noticia que tiene que ver con la reactivación del local de María Eugenia y por supuesto que tiene que ver con la reactivación económica que inició hace un par de semanas nuestro presidente Sebastián Piñera para poder, a través del FOGAPE, un entorno tan importante que se ha generado en todo el país, poder entregar ese capital que pueda servir de base para la reactivación económica de aquellas personas que hoy por hoy lo están pasando muy mal. Bueno, hoy día quisimos visitar a María Eugenia, que tiene un negocio de bazar, librería y otro artículo alimenticio, porque a través de Banco Estado pudo acceder al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE. Este fondo de garantía que permite apoyar con capital de trabajo para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan funcionar y puedan también servir sirviendo a la comunidad en estos tiempos de emergencia sanitaria. En nuestra región ya hemos entregado hasta el último reporte más de 22.500 millones de pesos, pero hoy día quisimos venir a constatar lo que significa este aporte del FOGAPE a una persona que realiza una labor de entregar y apoyar con su comercio a la comunidad. Es por eso que el FOGAPE, esta garantía que permite poder implementar un apoyo para que sigan funcionando, que fue impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, permite poder seguir apoyando a que muchos más micro, pequeños empresarios puedan seguir desarrollando su labor y aportando al desarrollo de nuestra región y del país. De acuerdo a información entregada por el subgerente regional de Banco Estado, Microempresa, Mauricio Avilés López, el 80% de las operaciones FOGAPE COVID Capital de Trabajo han sido otorgadas por esta institución. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lee, con quien conversaremos sobre las crisis sanitaria producto del COVID-19 y las cifras de contagios registradas en las últimas semanas en nuestra región. Ya volvemos. Gracias. Gracias.